¡Mmm! 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 Estas galletitas están deliciosas! ¡Mmm! ¡Ja ja! ¡Ay! ¡Cama gama! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ni-li! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Socóso! ¡Estamos a salvo! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ah! ¡Buz, buz, 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 buz! Chicos, ¿qué estamos celebrando? ¡Mosquito! ¡Sí, soy yo! ¿Están preparados para lo que les espera? ¡No! Si se trata de comer galletitas con té, ¡cuenta conmigo! No, misifu, no hay galletitas ni té. Pero sí que hay un gran recorrido que deben superar para poder volver a casa. ¡Se trata de un wipe-out! ¡Un wipe-out! ¡Qué bienvenido! ¡No, no! ¡No les tiene que gustar! Sabía que les encantaría mi idea. La primera en saltar por las burbujas flotantes será... ¡Tati! ¡Yupi! ¡Soy la primera! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Dame una té! ¡Dame una A! ¡Dame otra té! ¡Y otra té más! ¡Y una Y! ¡No quiero saltar más! ¡Tranquila, Tati! ¡Yo te ayudo! ¡Dame la mano! ¡Saltaremos juntos! ¡Yupi! ¡Qué divertidos! ¡Prepá bombo! ¡Ah! 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 ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Muy bien, chicos. La siguiente prueba es un super tobogán. Pero si no me han dejado explicárselos. ¡Eh! No saques las garras, Misifu. ¡Que pincharás mi tobogán! ¡Mi tobogán! ¡Socorro! ¡No quiero ser comido por una tortuga! Tranquilo, Misifu. No es una tortuga de verdad. No pasará nada, Misifu. ¡Yupi! ¿Y ahora qué hacemos? Chicos, tienen que saltar la barra y correr para llegar al otro lado de la colchoneta. Pero tienen que ser más rápidos que la barra, si no... ¡Chan, chan, chan! ¡Saldrán volando! ¡No lo conseguiremos! ¡Claro que sí! ¡Nosotros podemos hacerlo! ¡Hola, Mariposa! ¡Oh, qué pena! ¡Lily y Mr. Monning han sido... ¡Animidados! ¡Muy bien, Tati, Misifu! ¡Sólo quedan ustedes dos! ¡Ahora tienen que pasar por las cuerdas colgantes! ¡Pero cuidado! ¡Porque el agua está muy heladita! ¡Bus, bus, 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 bus! ¡No puede estar tan fría! ¡Si hace calor! ¡Bus, bus, 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 bus! ¡Está fría! ¡Bus, bus, bus, bus! ¡Pero, bus, 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 bus! ¡Bus, bus, 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 bus! ¡Bus, bus, 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 bus! ¡Trabo, Caty! ¡Y lo mejor de todo es... ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Que los eliminados tienen que repetir el recorrido! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué rápido va esto! ¡Qué mareo! ¡Y si tú! ¿Por qué me has convencido para subirme aquí? ¡Sí! ¡Porque parecía muy divertido! ¡Ay! ¡Me da vueltas todo! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Tranquilo, rata! ¡Yo te ayudaré! ¡Ya lo sé! ¡Puedes saltar y yo te atrapo! ¡No, no, 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 no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Puedo subir y bajarte con una cuerda! ¿Qué te parece? ¡No, no y no! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea mejor! ¡Sí! ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo está aquí, es bombera? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¿Misifu? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ahora mismo voy para allá! ¿Cuál es el problema, misifu? ¡Se cruzó la derrata! Pero, misifu, yo no puedo subir ahí. ¡Me da miedo la altura! ¡Porfía, ayúdame! Está bien, Tati. ¡Dame la cuerda! ¡Yo subiré! Pero algún día tendrás que explicarme cómo es que te dan miedo las alturas si vuelas en una escoba mágica. ¡Garras a la acción! ¡Ay, qué miedo! ¡Tranquilo, rata! ¡Pronto estarás a salvo! ¡Uy! ¡Gracias, Tati! ¡Me has salvado! ¡Oh! ¡Eh! ¡Pero si he sido yo! ¡Fuego! 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 ¡Ay! ¡Yo tendré que apagar el fuego! ¡Eh! ¡El fuego ya se ha apagado! ¡Eres la mejor bombera que conozco! ¡Gracias, hermanita! ¡Gracias por salvarme, amiguita! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Estoy atrapado! ¡Mr. Bonning necesita nuestra ayuda! ¡Tranquilo, Mr. Bonning! ¡La bombera Tati ya está aquí! ¡Mi hermanita te salvará! ¡Está súper alto! ¡No llego! ¡Tati, tienes que usar la escalera! ¡Gracias, Missifu! ¡Hacía mucho más fácil! ¡Nosotros te ayudaremos! ¡Oh, no! ¡Ahora estamos todos atrapados! ¡Todos no! ¡Aún queda Missifu! ¡Missifu, ayúdanos, por favor! ¡Tranquilos, chicos! ¡Ya voy! ¡Gracias, escobita! ¡Gracias, Missifu! ¡Muchas gracias! ¡Tú sí que eres un gran bombero, Missifu! ¡Muchas gracias! ¡Toma, Missifu! ¡Esto es para ti! ¡Gracias, amigos! ¡Ay! ¡Qué mal me siento! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tui! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Misifu! ¿Qué te pasa? ¡Ay, Tati! ¡Qué triste estoy! ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué día tan bonito hace! ¡La, la, 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 la! ¿Qué le pasa? ¡La, la, la, la! ¿Qué voy a hacer si no logro cumplir mis sueños? ¡Qué rarito está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué flores tan hermosas! ¡Pero qué árbol tan bonito! ¡Qué día tan bonito hace! ¿No es así, Tati? ¡No entiendo nada! ¡Oh! 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 ¡Qué día tan horrible! ¡Todo me sale mal! ¡No me gusta nada! ¡Oh! ¡Hola, hermanita! ¿Qué sucede, Tati? ¡Mi, mi, mira! ¡Florecita, florecita! ¡Dime si me quiere mi princesita! ¡Me quiere! ¡No me quiere! ¡Me quiere! ¡Ay, ay! ¡No me quiere! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Ahora te devuelvo tus pétalos, amiguita! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Me quiere! ¡Yuppi! ¡Qué gran día! ¡Todo es precioso! ¡Me encanta! ¡Oh! 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 ¡Yuppi! Me, 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 como! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Eeeeh! ¿Qué hacemos, Tati? ¡No tengo ni idea, Lily! ¡Ah! ¿Qué le pasa a mi cascabel? ¡Oh! 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 ¡Tati, mira! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Qué flor tan bonita! ¡Tres tristras! ¡Tus pétalos de vuelta tendrás! ¡Bravo! ¡Yay! ¡Vamos, Missy Fu! ¿Dónde? ¡A casa de Mr. Morning, por favor! ¿Así que crees que el gran mago está enamorado? ¿Y qué es por eso que Missy Fu está así? Ajá, así es. Así que necesitamos un invento que separe las emociones del gran mago de las emociones de Missy Fu. Ah, eso es fácil. A ver, ¿dónde está...? Esto no. ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Sólo hay que colocárselo al gran mago! ¡Eso es fácil! ¡Oh, mi bella princesa! ¿El gran mago está enamorado de nuestra abuelita? ¡Eso parece! Espero que funcione. ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Uy! ¡Menos para mí! ¡Vuelve a ser yo otra vez! ¡Me sentía súper raro! Missy Fu, ya hemos llegado a la casa de la abuelita. ¡Pasen, queridos! ¡Los estaba esperando! ¡Tati! ¡Tu abuelita a veces me asusta! ¡Pónganse cómodos! Enseguida termino de poner la mesa. ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡No te preocupes, gatito! ¡No! ¿Eh? 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mucho mejor así! ¡Iji! ¡Mmm! ¡A comer! ¡Ah! ¡Qué bonito es! ¡Oh! ¡Pero qué guapos y grandes están! ¿Pero qué están esperando? ¡Vamos! ¡A comer! ¡Que se les va a enfriar la sopa! ¡Abuela! ¡Esta sopa está riquísima! ¡Está deliciosa! ¡Muy bien! ¡Así me gusta comer! ¡Abuela! ¡Yo ya no puedo comer más! ¡Ni yo! ¡Pero si no han comido nada! ¡Vamos! ¡A comer! ¡Ah! ¡Ehh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Pero si no han comido nada! En mis tiempos no negábamos nunca un plato de comida. ¡Pero mírense! ¡Están en los puros huesos! Come un poco más. Si no, la abuela se enfadará. ¡No pienso comer más! ¡Perruno ha metido la cara en mi plato! Tienes que comer más. Si no, no te harás grande y fuerte. ¿Qué? ¡Aquí viene el avioncito! ¡Pobre Missy Fu! El próximo día venimos a la hora de la merienda. ¿Alguien ha visto mis gafas? ¡Corran! ¡Abuelas y gafas! ¡Socorro! ¡No puedo salir! ¡Corre Missy Fu! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Una cucaracha gigante! ¡Ahora verás cucaracha! ¡Socorro! Primero una cucaracha y ahora una zanahoria. Porque hay tantas cosas gigantes en mi cocina. ¡Vuelve a la nevera! ¡Zanahoria! ¡Uf! ¡Por poco! ¡Uy! ¡Lo siento! No volveré a perder las gafas. ¡Esperemos que no! ¡Perruno! ¡Perruno! Yo te espero, ven, que este mundo encantado es de verdad Ven, que mi corazón se alegra cuando estás todos estar aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué cansadita que estoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Ven, ya, ya, mis amigos nos van a sorprender, por la aventura sin igual ¡Abuelita! ¡A desayunar! ¡Perruno! ¡Abuelita! ¿Qué te sucede? ¡Ay, perruno! No sé, llama a Tati para que venga a ayudarme, que estoy súper agotada ¡Está bien, abuelita! ¡Ahora mismo voy! ¿Entonces fue aquí donde sucedió? Sí, sí, misifu Anoche yo estaba en la orilla del río rellenando mi botella de agua Cuando resbalé y dentro del río no podía ver nada ¿Y después qué sucedió? Como no podía salir, comencé a gritar ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y fue entonces cuando apareció y me salvó ¡El superhéroe! Ajá, bueno chicos, he de irme Espero que logren encontrarlo ¡Lo haremos! ¡Y descubriremos su identidad secreta! ¡Ay abuelita! Creo que deberías dormir De esa manera dejarás de estar cansada Pero si yo duermo toda la noche entera como un bebé Pero por la mañana me despierto cansada En ese caso, me quedaré esta noche para hacer guardia Y así descubrir lo que sucede ¡Y yo te haré compañía! Muy bien perruno, pues ahora solo queda vigilar a la abuelita Va a ser que me toque vigilar a la abuelita sola ¿Y si lo casamos con la super red de mariposas de Mr. Money? Es buena idea, Missy Fu Pero ya no se la podemos pedir a Mr. Money porque debe estar durmiendo Es verdad ¿Qué te parece si hacemos un gran hoy en el suelo y lo cubrimos con hojas? ¡No, Lily! Podría hacerse daño al caer dentro ¡Ya lo sé! ¡Como las super burbujas de jabón mágicas! ¿Qué pasa? ¡Oh no! ¡La abuelita no está! ¡Lo hemos atrapado! ¡Descubramos quién es! ¡Socorro! ¡No lo puedo creer! ¡Está aquí! ¡Chicos! ¿Qué les pasa? ¿Por qué no me has dicho que eras tú la super héroe? ¡Chicos! ¡No soy ninguna super héroe! ¿Qué? Solo estoy buscando a la abuelita que se ha perdido ¡Vamos! Por el camino se los explicaré todo ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡El zombie me quiere morder! ¡Oh! Oh! ¡Los gritos proceden de allí! ¡Miren! Parece la abuelita Está ayudando a Melino ¡Oh! ¡La abuelita es la super héroe! ¡Oh no! ¡Oh! La abuelita es una superhéroes anápula Pero si se queda dormida, ¿cómo vuelve a casa? Es un misterio que queda sin resolver ¡Pero qué tormenta tan fea! ¡Ya estás a salvo, amiguito! ¡Tranquilo! ¡Aquí estarás mejor! ¡No! ¡Así no se cortan las zanahorias! ¡Oh, no! ¡Nos vamos a perder mi programa favorito! No te preocupes, Missy Fu. Iré a la cocina por una vela Está bien, aquí te espero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Tranquilo, Missy Fu. Seguro que ha sido el viento Sí, sí. Seguro que ha sido el viento Pero creo que mejor voy a acompañarte a la cocina Me parece una idea genial Tranquilo, señor escarabajo Aquí estarás bien calientito y seguro ¡Qué aburridos son los apagones! Bueno, creo que ahora ya están todos a salvo Creo que estamos un poco apretados ¡Ya sé! Con la ayuda de mi varita, los encogeré ¡Trusky Patrusky! ¡Encogidos para esto! Tranquilo, Missy Fu. Solo ha sido un susto Tienes razón, no hay que ponerse así solo por un par de ruidos ¡Hay que ser más valiente! Pero Tati, ¿ahora qué te pasa? ¡Qué difícil! ¡Espejito, espejito! ¡Llama a mi hermanita! ¡Qué raro! ¡Voy a llamar otra vez! Misifu, creo que deberías bajar a ver quién está llamando No, 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 no Yo creo que deberías bajar tú A mí nadie me llama nunca Bueno, tampoco pasa nada si no contestamos, ¿verdad? ¿Se puede dejar un mensaje de voz en los espejos mágicos? Vaya, ¿y quién eres tú? ¿Cómo mi hermanita no aparece? ¡Tú me ayudarás! ¡Cielos! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Tres tristras! ¡Los animales a su tamaño real volverán! Me parece que todo vuelve a estar en orden Chicos, ¿quieren jugar con mi nuevo amigo? ¡Aaah! ¡Fantazo! ¡Aaah! ¡Nos empaden los extraterrestres! ¡Sálves Equipo! ¡Ay, ay, ay! ¡Misifu, socorro! ¡Vamos, Tati! ¡No creo que aguante mucho más! ¡Esto pesa mucho! Tranquilo, Misifu. No hay nada que temer. ¿Tranquilo? ¡Tati, ¿cómo voy a estar tranquilo cuando hay miles de extraterrestres tras la ventana esperando para invadirnos? No, Misifu. No hay ningún extraterrestre tras la ventana. ¿Pero qué dices, Tati? Mira con atención, Misifu. Solo se trata de nuestro amigo Draki. Lo siento, Draki. Por un momento pensé que nos invadían los extraterrestres. Y por eso estoy aquí, porque tengo miedo. No sé qué hay en mi cueva, pero no dejo de escuchar un ruido muy raro. Y ya llevo días sin dormir y estoy agotado. ¿Me pueden ayudar? ¡Vamos, Misifu! ¡Raki, ¿dónde estás? No, 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 chicos. Yo prefiero quedarme aquí. Tranquilo, Draki. No pasa nada. ¡Vamos, Misifu! ¡Tati! ¿Y si es un extraterrestre? Misifu, los extraterrestres están en el espacio. ¡Tati! Yo no veo nada raro, Tati. Yo tampoco, Misifu. Pero es que está tan oscuro que no veo nada. ¿Qué es eso? ¡No, Misi! ¡Sacada! ¿Entro? ¿No entro? ¿Entro? ¿No entro? ¿Entro? ¿Qué ha pasado, chicos? Hemos escuchado un ruido espantoso y hemos salido huyendo. ¡Daba mucho miedo, Draki! ¡Seguro que son extraterrestres que vienen a invadirnos! ¡Oh, no! ¡Los extraterrestres han invadido la cueva! ¡Misifu no son extraterrestres! ¡Yo creo que sí, Tati! ¡Yo también lo creo, Tati! ¡Comprobémoslo! ¿Vienen, chicos? ¿Qué pasa, Tati? ¡Chicos, corran! ¡Chicos! ¡Yo no vuelvo a entrar ahí! ¡Está lleno de extraterrestres! ¡Yo tampoco! ¿Ni yo? ¿Puedo dormir en su casa? ¡Claro que sí! ¿Alguien me puede explicar por qué están haciendo tanto ruido? ¡No me dejan dormir! Pues, al final solo era un ratón. Pues claro que soy un ratón. ¿Qué pensaban? ¿Que era un extraterrestre? ¡Me voy a dormir! ¡Ah! ¡Sí! ¡Otro caso resuelto, Tati! ¡Sí, Misifu! Pero, ¿por qué no duermes en tu cama? ¡Oh! ¡Es que todavía tengo miedo de los extraterrestres, Tati! Y si hemos resuelto el caso, ¿por qué estará aquí durmiendo con nosotros? ¡Ah! 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 ¡Ah No puedo más Por fin lo encontré Tranquilos chicos, ya los tengo ¡Yupi! ¡Hemos llegado a tiempo! ¡Tati! ¿Por qué hemos parado? No lo sé chicos, iré a averiguarlo ¡Ay que emoción! ¡Ay que emoción! ¡Ya hemos llegado al mundo mágico! ¡Ay! Siento comunicarte que todavía no hemos llegado ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo ha podido suceder algo tan terrible? Tranquilo, iré a ver lo que sucede Y si pueda lo solucionaré, tú espera aquí ¡Mosquito! No habrás hecho tú esto, ¿verdad? No, no Tati, de verdad Yo solo soy el conductor ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues no lo sé Será mejor que vayamos a averiguarlo ¡El tren se ha averiado! ¡¿Qué?! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Me he quedado atascada! ¿Qué podemos hacer, Tati? Por favor, tiren del pomo A ver si así puedo abrir ¡Ay, abuelita! ¿Qué es lo que está pasando? Verás, querida nieta Se ha abierto un pequeño agujerito en el mundo de los resfriados mágicos Y Tati Maligna y su fiel ayudante Mistifú han escapado Son ellos los que han hechizado el portal para luego salir huyendo ¡Oh, no! ¡Sí, así es! ¡Mistifú y Tati Maligna han escapado! ¡Miren! ¡Están allí! Abuelita, ¿cómo llegamos hasta allí? Perruno, por favor, abre mi bolso mágico y envíales la escalera a modo de puente ¡Ok, abuelita! ¡Vamos, chicos! ¡Crucemos al otro lado! Muy bien, chicos Les voy a explicar lo que debemos hacer para poder acabar con el hechizo del portal del mundo mágico Tenemos que encontrar el portal mágico que nos lleva al mundo de los hongos cantarines Una vez allí, debemos buscar al duende que custodia los huevos de dragón Y él nos dará la próxima que necesitamos para que todo vuelva a la normalidad Pero no sabemos dónde está ese portal ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo sé dónde está! ¡Síganme! ¡Bú! Tenemos que pasar a través del tronco de ese árbol cuando tenga forma de hongo ¡Ahora! ¡Vayamos a buscar al duende! Los estaba esperando ¿Cómo es eso posible? Porque los hongos me cantan todo lo que sucede Muy bien, papi Con esto y una nota de música que tienen que atrapar Obtendrán la poción mágica Con la cual deberán rociar el portal Para que todo vuelva a la normalidad No, tre, mi, fa, sol, la, si ¡Yupi! ¡Ya tenemos la pócima! Las puertas quedan abiertas al punto mágico ¡Socorro! ¡Ayuda! ¿Me puede ayudar alguien? ¿Quién me mandaría a mí subirme a este árbol? Si ya me lo decía mi madre Y mis amigos Y mi primo Ah, también me lo decían papá y la abuelita No te subas a los árboles Que después no puedes bajar Pero es que es ver un árbol Y no puedo, no puedo Tengo que subir Espero que aparezca alguien por este bosque tan solitario ¡Al meiderio! La, 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 la ¡Oh! ¡Ocorro! Que alguien me ayude, por favor Ayúdame a bajar, por favor Sí, sí, te ayudaré. Solo tienes que darme la mano y pasarte el árbol a mi escoba voladora. Pero, sobre todo, no mires abajo. ¿Por qué? Ahora quiero mirar. Quiero mirar. Tengo que mirar lo que hay debajo. ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! Tranquila, no pasa nada. Alguien vendrá a rescatarnos. Tampoco he esperado tanto a que aparecieras tú. Solo un día. Eso no es nada. Una vez estuve una semana entera con sus siete días y sus siete noches. Me dan miedo las alturas. Yo no quiero estar tanto tiempo aquí. A mí también. ¡Toma esto! ¡Me como tres galletas! ¡Muy bien! ¡Era una trampa, perruno! ¡Y has caído en ella! ¡Escobita, ¿dónde me llevas? ¡Qué genial es mi cifú! Yo venía a visitar a mi primo cuando de repente me encontré con este árbol y no pude resistir. Me dije a mí mismo, Melino, no subas a ese árbol, que después no sabes bajar. ¿Y después qué hiciste? Subirme al árbol y pedir ayuda. ¡Qué divertido eres, Melino! ¡Mira, Tati! ¡Tu escoba ha vuelto por nosotros! ¡Melino! ¡Qué alegría volver a verte, primo! ¿Melino es tu primo? Vengan, chicos. Los bajaré de aquí e iremos a tomar un té con galletitas para celebrar la visita de mi primo. ¿Melino? ¡Lily, no sé qué me ha pasado! ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡Hay que detenerlo! ¿Qué es lo que le pasa? Creo que Melino ha visto otro gran árbol. ¿Y ahora qué hacemos? Rescatar a mi primo del árbol. Ustedes rescaten a Melino. ¡Yo ahora vuelvo! Esto lo coloco aquí y esto aquí y... Debería servir para Melino. Lo siento, chicos. Me encanta trepar árboles. No pasa nada. Encontraremos una solución. ¡Melino! ¡Tengo la solución a tu problema! ¡Ten! ¡Póntela! De hecho, he fabricado una para cada uno de nosotros. ¡Ahora subamos al árbol! ¿Y ahora cómo bajamos, Mr. Monning? En realidad, estas mochilas son paracaídas. Cuando salten, tienen que apretar este botón verde. Y se abrirá un gran paracaídas. De esa manera, Melino, podrás subir a todos los árboles que quieras a partir de ahora. ¡Genial! ¡Yupi! ¡Al agua, patos! ¡Guau! ¡Tac! ¡Qué bien! ¡Por fin llegó el fin de semana! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Ay! 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 ¡Qué raro! ¡Pues entonces será mejor que vuelvas al de antes! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Sí! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ahí llega Tati para recogerme! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, chicos! ¡Ay! 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 ¡Ha llegado el momento de actuar! ¡Tenemos que aprovechar ese gato para ampliar la tribu piojosa! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Acudirá un piojo de cada color! ¡Atentos a mi señal! ¡Adiós, rata! ¡Hasta el lunes! ¡Oh! 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 ¡Increíble! ¡Oh! 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 ¡Ah! Pobre Amarillo, no lo consiguió. ¡Hm! En fin, comencemos la invasión. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo más! ¡Daddy! ¿Qué pasa, Misifu? ¿Por qué me llamas a gritos? Creo que tengo piojos mágicos. ¿Puedes echar un ojo? ¿Eh? ¿Piojos? ¡Qué asquito! ¡Por mi Tati! ¡Ayúdame! Necesito que mires si tengo piojos. Está bien. Pero antes tengo que prepararme para la ocasión. ¡La, la, la, la! ¡Ahora sí estoy lista! ¿A dónde vas, Azit? No quiero contagiarme de tus piojillos. ¡Cuidado! ¡Pueden descubrirnos! ¡Azul, haznos invisibles! Yo no veo nada. ¡Mira bien, Tati! ¡Que son muy listos! ¡Y mágicos! ¡Me han descubierto! ¡Verde, es tu turno! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Está lleno de piojos! Creo que me voy a... ¡Tati, despierta! ¡Necesito que me ayudes! ¡Tu cabeza, mis si fu! ¡Ay, miles de piojos! ¿Eh? ¡Ah! ¡No, quítamelos! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Es hora de empadar con ellos! ¡Se preparan para atacar! ¡Rosa, es tu turno! ¡Ja, ja! ¡Miau! ¡Mmm! ¿Ah? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué lindura! ¡Tati, que no te engañen! ¡Son piojos mágicos! ¡Pero qué bonito y adorable eres! ¡Ah! ¡Es tarde! ¡Ha caído bajo su hechizo! ¡Yo tengo un viejito! ¡Que es el más bonito! ¡Que da muchos saltitos! ¡Y yo le doy besitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta solo nos salva un milagro! ¡Oh! ¡Tranquilo, Missifu! ¡Te voy a liberar de esos piojillos en un segundo! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mr. Morning! ¡Eres mi héroe! ¡Qué humorosa! ¡Nunca te olvidaré! ¡Mmm! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Y si Fu lleva la pelota! ¡Va directo hacia Lili! ¿Podrá la portera parar el gol? ¡Claro que lo puedo parar! ¡Ya lo verás! ¡Je, je, je! 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 ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, 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 je! ¡Sí! Misifu, ¿qué te parece si merendamos? A mi barriñita le parece una gran idea. ¡Oh! ¡Eso no se hace! ¡Mira! ¿Ves, Lily? Si vas tirando las cosas al suelo, ¡estás ensuciando el planeta! ¡Y el lugar donde viven nuestros amigos, los animales y nosotros! ¡Debemos tirarlo a la basura! ¡Imagina que todos tirásemos la basura al suelo! ¡No podríamos vivir en nuestro bonito planeta! ¡Debemos cuidar de él! Perdón, señor hormiguita. No lo volveré a hacer. ¡Hola, chicos! ¿Qué hacen? Misifu me ha enseñado que no se deben tirar las cosas al suelo, porque si no ensuciamos el planeta. ¡Muy bien! Es súper importante cuidar de nuestro planeta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bueno estaba! ¡Y ahora la cáscara a la basura! ¡Tati! ¿Qué sucede? Chicos, no se puede tirar todo en el mismo cubo de basura. ¡Hay que reciclar! ¿Reciclar? Sí, 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 reciclar. Antes de tirar alguna cosa a la basura, podemos valorar si podemos reutilizarla. Y por otro lado, debemos de tener en cuenta a la hora de tirar la basura, dónde va cada cosa. Pues no se debe echar todo en el mismo lugar. ¿Y esos cubos de distintos colores, para qué son? ¡Para hacer bonito el paisaje! No, Misifu. No son para hacerlo bonito. Los colores de estos cubos nos indican dónde debe ir cada cosa. Dime, Misifu. ¿Para qué sirve el de color azul? ¿Y el de color amarillo? Verán, el de color azul sirve para tirar papeles y cartón. El de color amarillo es para los envases de plástico, las latas. El de color marrón es para los restos de comida. ¡Oh! En el de color marrón tendría que haber tirado la cáscara de plátano, ¿verdad, Tati? Sí, así es, Misifu. Y el de color verde es para el vidrio. ¿Qué les parece si hacemos un juego? ¡Sí! Toma, Lili. Colócala en el container que crees que va. ¡Muy fácil! ¡Ja! ¡En el de color marrón! ¡Ja! ¡Muy bien, Lili! ¡Mi turno! ¡Ja! Pero, hermanita, si hacemos un florero con esa botella, en vez de tirarla a la basura, ¿también estaríamos reciclando? ¡Claro que sí, Lili! Porque la estaríamos reutilizando. En ese caso, me la quedo para hacerle a la abuelita un florero para su cumpleaños. ¡Ey! ¡Ja! Bueno, chicos, ¿qué más ideas se les ocurre para cuidar del planeta? ¡Yo! 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 ¡Dime, Lili! ¡Claro el grifo mientras nos lavamos los dientes! ¡Muy bien, Lili! De esa manera se ahorra agua. ¡No se deben arrancar las plantas! ¡Debemos cuidar de los animales, de los árboles, las flores! ¡Estupendo, Misifu! Las plantas y los animales son seres vivos y se deben respetar y cuidar. ¡Y las plantas nos proporcionan alimentos! ¡Es verdad, Misifu! Y también nos aportan el oxígeno que necesitamos para poder respirar. ¿Qué más podemos hacer para cuidar del planeta? ¡Se debe apagar la luz cuando no se necesita! ¡Usar los papeles por los dos lados! ¡Muy bien, chicos! Ahora ya sabemos un poquito más para poder cuidar de nuestro planeta. ¡Sí! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría más grande regresar a casita después de tener que estar fuera por tres días! ¡Casita, ya estoy aquí! ¿Qué te pasa, bonita? ¡Cuéntaselo a la abuelita! ¡Ay, casita! ¿Por qué huele tan mal aquí? ¡Socorro! ¡Ayúdame, abuelita! ¡Tranquila! ¡Descubriré lo que sucede! ¡Aquí no hay nada sospechoso! ¡A ver si es el baño! ¡Oh, qué limpio está! ¡Perruno no lo ha ensuciado! ¡Oh! ¡Qué limpio está! ¡Un momento! ¿Dónde está Perruno? ¡Perruno! 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 ¿Por qué no te has bañado? ¡Porque estoy de vacaciones y no quiero bañarme! ¡Ahora mismo irás a la bañera! ¡Perruno! ¡Ya no tienes escapatoria! ¡No! 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 ¡A la bañera! ¡Esto no puede ser! ¡Ahora mismo llamaré a Tati y a Lili para que vengan a ayudarme! ¡Pobre casita! ¡Escobita! ¡Entra y saca Perruno! ¡Tranquilas chicas! ¡Ya voy yo a buscarlo! ¡Que no me quiero bañar! ¡Ya! ¡Mi casita! ¿Ves Perruno? ¡Tienes que bañarte! ¡No quiero! ¡Ah! ¡Chicas! ¡Ajá! ¡No pueden conmigo! ¿Y ahora qué hacemos? Tendremos que darle más potencia a la manguera ¡Ríndanse! ¡Eso nunca! ¡Es súper importante estar limpios! Creo que sería buena idea llamar a Mr. Money ¿Abuelita? ¿Qué sucede? Necesitamos tu ayuda ¡Ya voy! ¡Qué mal huele! ¡Los he vencido! ¡Chicas! Con estos trajes y las super mochilas de propulsión de ambientador conseguiremos dejarlo limpio ¡Oh no! ¿Qué puedo hacer? ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Escudo de moscas! ¡Oh no! ¡Hemos vuelto a fallar! ¡Ahora sí que los he vencido! ¡Chicos! ¡Ya he vuelto de mis vacaciones y les traigo regalitos! ¿Qué huele aquí? ¿Y qué les ha pasado? ¡Dos! ¡De Runo! ¡A la ducha! ¡Sí, Missy Foo! ¡Ya voy! ¡No, no, no, no! Cres, tris, tres Soy un gosanito, soy un gosanito Miau, 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 miau Mi cefo, apaga la luz por favor Mi cefo, por favor, no puedo dormir Mi cefo, apaga la luz de una vez ¿Qué luz? Si está apagada Me ha despertado y ahora no me puedo dormir Mejor será que vaya a tomar una leche calientita ¡Mmm, deliciosa! ¡Mmm, deliciosa! ¡Tati, apaga la música! ¡Así no hay quien duerma! ¡Que no puedo dormir! ¡Vaya! ¡Otra vez me he despertado! Contaré ovejas a ver si funciona ¡Una oveja! ¡Dos ovejas! ¡Tres ovejas! ¡Toma, Lily! ¡Toma, Lily! ¡Toma, Missy Fu! ¡Una almohada! ¡Gracias! ¡Juguemos al 1, 2, 3 pica pared! ¡Me encanta ese juego! ¡Me apunto! ¡Uno, 2, 3 pica pared! ¡A ver esas estatuas! ¡Ya saben! ¡Quién se mueva comienza de nuevo! ¡Eso no vale, Tati! ¡Me estás haciendo reír! ¡Te has movido! ¡Tienes que empezar desde el principio! ¡Ah! ¡Tati! ¿Qué le sucede hoy a Missy Fu? Creo que esta noche no ha dormido muy bien ¡Ah! ¡Qué raro! ¿Por qué sale agua de su castabel? ¡No lo sé, Lily! ¡Ah! ¡Sienta frío! ¡Uy, chicas! ¡Lo siento mucho! ¿Y toda esta agua de dónde sale, Gran Mago? De mi casita, que se ha inundado. El problema viene de aquí fuera. Pero, por lo que veo, Missy Fu no está nadando. Así que eso solo puede significar que aquí hay algo tapado con magia. ¿Y qué buscas? ¡Esto! ¡Creo que hay alguien viviendo en la oreja de Missy Fu! ¡Eso explica por qué Missy Fu no duerme bien últimamente! ¡Miren, chicas! ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Ah! ¡Sacaba agua! ¡Ah! 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 Lo siento mucho, Missy Fu. Encontraré otro sitio donde vivir. Ya me voy. ¡Ah! 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 ¡Chicos! ¿Qué sucede? ¡Ah! 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 ¡Me voy a atrapar! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Es súper genial! ¡Ah! ¡Buenos días, Tati! ¡Por fin te has despertado! ¿Sabes, Tati? Estaba desayunando y luego pensé que sería mejor despertarte para no desayunar solo. ¡Tati! ¡Ya verás cuando te atrape, Missy Fu! ¡Creo que será mejor que salga corriendo! ¡Lalala! ¡Llamemos a Tati y a Missy Fu para que vengan! Me parece genial, Lili. ¡Tati! ¡Ven acá! ¡Hola, Lili! ¿Dónde estás? ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Estás en la playa! ¡Hola, Mr. Morning! ¡Hola, Missy Fu! ¿Quieren venir, chicos? ¡Vamos, Tati! ¡Tati, vamos al agua! ¿Dónde está Tati? ¡Voy a buscarla! ¡Te acompaño! ¡Yo los espero aquí! ¡Tati! ¿Qué sucede? ¡Es que me dan miedo los tsunamis! ¿Y eso qué es? ¡Es una ola gigantesca que se traga todo lo que encuentre por su camino! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Será mejor que vaya a ver lo que sucede! Chicos, ¿qué sucede? ¡No queremos ir a la playa! ¡No tenemos los tsunamis! No hay nada que temer. Aquí no hay olas gigantes. Además, aquí tengo el rayo encogedor, que sirve para encoger las cosas. Así que si viniera una ola gigante, no sucedería nada. Porque la convertiríamos en una ola pequeñita. ¡Oh! ¡Sí! ¡Eso nos ha quedado! ¡Hagamos un selfie! ¡Digan Sirenita! ¡Sirenita! ¡Ah! ¡Vamos al agua! ¡Yupi! ¡Mira, Lili! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Sobre un pie! ¡Ah! ¡Al agua, patos! ¡Mira, amiguito! ¡Gracias, amiguito! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, misifu, lo que hace Tati! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos, miren! ¡Oh, no! ¡Es un tsunami! ¡Hermanita, ¿qué hacemos? ¡Nos ayuda! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Estamos perdidos! ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué pasa? Tranquilos, chicos. Ya estoy aquí. Ya están a salvo. ¡Gracias, Mr. Money! ¿Pero por qué eres tan grande? ¡Chicos! Creo que nuestro pequeño amigo cangrejo los ha encogido sin que se dieran cuenta. Y es por eso que han creído que esa ola era un tsunami y que yo soy un gigante. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Sálvese quien pueda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Por fin tengo un regalo de Navidad! ¡Yo también! ¡Ay, qué bonitas fotitos voy a sacar cuando salga a repartir los regalos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Quizás debería probarla antes de saber cómo funciona! ¡Uy, qué divertido! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mmm! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pero qué guapo! ¡Uy! ¿Y este botón para qué servirá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Argh! 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 ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Papá Noel ha desaparecido! ¡Ah! Expira, 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 expira. Esto no funciona. ¡Estamos perdidos! ¡Ah! ¡Algón! ¡Algón! ¡Ay! ¿Qué ha podido suceder? Mmm, no lo entiendo. Será mejor que llame a Tati para que nos ayude a encontrar a Papá Noel. ¡Ah! ¡Aquí está la inigualable Tati Holmes! ¡Y su guapísimo ayudante, Missy Fu! ¿En qué podemos ayudarles? Mmm, verán, Papá Noel ha desaparecido. ¿Qué? ¡Esto está mal! ¡Muy mal! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tranquilo, Missy Fu, lo encontraremos. Recuerda que somos los mejores investigadores que hay. Mmm, Missy Fu, ¿has encontrado algo? De momento no, Tati, pero presiento que estoy cerca, muy cerca. ¡Oh! ¡Oh! Lo has encontrado, Missy Fu. ¡Genial! Mira, Missy Fu, aquí está la pista. Es un invento de Mr. Monning. Será mejor que lo llamemos para que venga. ¡Sí, es que soy el mejor! ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¡Señor Mr. Monning! ¿Dónde estaba usted ayer por la noche? ¿Qué cenaste anoche? ¿Por qué tiene Papá Noel uno de tus inventos? ¿A qué hora te dormiste? Chicos, chicos, ¿qué es lo que sucede? ¿Me lo pueden explicar, por favor? No entiendo nada y me están poniendo nervioso. Papá Noel ha desaparecido. Y la única pista que tenemos es esta cámara de fotos que lleva tu sello. Sí, es un regalo que le hice a Papá Noel para que también tuviera un regalo por Navidad. ¡Oh, no! ¿Qué? Está en modo experimental. Esto es malo, muy malo. ¿Y eso qué importancia tiene? Pues que en este modo viajas a través de la cámara a cualquier lugar. ¡Veamos las fotos para saber dónde está! ¡Qué gracioso! ¡Ay, socorro! ¡Oh, no! ¡Más dinosaurios! ¡No! ¡Que alguien me ayude! ¡No me comas dinosaurio bonito! Si no, ¿quién te traerá regalos esta Navidad? ¡Tenemos que salvarlo! Tati, tú y Missifu irán a salvar a Papá Noel. Mientras yo iré a mi casa por la impresora para sacarlos de ahí. ¡Tranquilo, Papá Noel! ¡Hemos venido a salvarte! ¡Gracias! ¡Tres tristras! ¡El gran T-Rex en diminuto se convertirá! ¡Gracias, Tati! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡A partir de ahora serás mi mascota! ¿Qué ha pasado? ¡Caso resuelto, querido amigo! ¡Caso resuelto! ¡Este sueño es muy emocionante! ¡Misifu, cuidado! ¡Una nave extraña se aproxima por tu derecha! ¡Misifu, hemos perdido el control de la nave! ¡No creo que pueda solucionarlo! ¡Creo que va siendo hora de que abandone este sueño! Espero que solucione el problemita, si no el sueño de Mr. Morning se convertirá en una pesadilla. ¡En fin! ¡Es hora de ir a otro sueño! ¡Vamos, Tati! ¡Muéstrame tu sueño que ya queda poco tiempo para que salga el sol! ¡Vaya! ¡Hoy el sueño de Tati no es emocionante! ¡Mejor voy a ver qué sueña Lily! ¡Misifu, ¿has oído eso? ¿Misifu? ¡Uy! ¡Qué raro! Será mejor que vaya a ver lo que ha sucedido. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Misifu está entrando en los sueños! ¡Debo ayudarle antes de que quede atrapado en uno de ellos! ¡Uy! ¡Qué raro! ¿Por qué no hay nadie aquí? ¡No! ¡Qué padre! ¡Misifu! ¡Oh, no! ¡Hoy es la reina zanahoria! Será mejor que me vaya de aquí antes de que... ¡Atraten a ese gato! ¡Miaf! ¿Dónde se ha metido? ¡Es igual! ¡¿Quién quiere jugar a los dinosaurios?! ¡Ja! ¡Uf! ¡Escapado por los pelos! ¡Misifu! ¡Oh! ¡Misifu, ¿estás aquí? ¡Oh, no! ¡Me va a descubrir! ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¡Viajaré a los sueños del gran mago! ¡Oh! ¡Misifu! ¡Misifu, ¿estás ahí? ¡Atrápenla, conejitos! ¡Lili! ¡Misifu! ¡Despierta! ¡Rayetri! ¿Tati? ¿Qué haces aquí? ¡Necesito que me ayudes a encontrar a Misifu! ¡Ok! ¿Y ese colejito tan bonito? ¡Princesa Zanahoria! Misifu está viajando por nuestros sueños y hay que encontrarle antes de que se quede atrapado en uno de ellos o antes de que alguien más escape de un sueño. ¿Dónde está? ¡Quiero salir de aquí! ¡Misifu! ¡Ayúdame! ¡No hay tiempo que perder! ¡Tenemos que detener al Tortudragón! ¡No quiero! ¡Quiero irme a casita! ¡Cuidado, Misifu! ¡Que se está acercando! ¡Tati! ¡Tati! ¡Oh, no! ¡Sus amigas vienen a ayudarle! ¡Socorro! ¡Tati! ¿Has escuchado eso? ¡Sí! Creo que era la voz de Misifu. Pero, ¿de dónde viene? ¡Mira! ¡El cascabel de Misifu! ¡Vamos, Lili! ¡Va! ¡Oh! ¡Mira, Misifu! ¡Acaso no son adorables! ¡Ya estás a salvo, Misifu! ¡No volveré a viajar a ningún sueño nunca más! ¡Socorro! ¡Sí! ¡Sí, profesora! También, Tati. Tienes que inventar una nueva pócima para el examen de las brujitas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha surgido un problema en el mundo gatuno! ¡Y la reina requiere mi ayuda! ¡Ah, ah, ajá! ¡Ajá! ¡Sí lo he apuntado todo, profesora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Listo, Misifu? ¡Sí, sí! ¡Estoy listo! ¡Vayamos a solucionar el problema! ¡Adiós, profesora! ¡Gracias por ayudarme! ¡Tati! ¿Has visto a Misifu? ¡No! ¡Ay, Tati! ¡Misifu no se ha presentado a la hora del té y él nunca haría eso! ¿Crees que le ha ocurrido algo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Su cascabel! ¡Él no se lo quitaría nunca! ¿Y si le ha pasado algo? ¡Ay! ¡Misifu! ¡Misifu! ¿Dónde estás? ¡Misifu! ¡Misifu! ¡Ja, ja, ja! ¡Misifu! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquila, hermanita! ¡La encontraremos! ¡Vayamos a pedirle ayuda a Mr. Money! ¡Qué bonito! ¡Las casas son en forma de ovillo de lana! ¡Otra es con forma de gato! ¡Me encantaría vivir aquí! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¿Por qué están todos dormidos? ¿Qué ha pasado? No lo sabemos, Misifu. Por eso te he traído aquí para que nos ayudes. ¡Es hora de investigar! ¡Misifu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adelante, Misifu! ¡Qué raro me parece todo esto! ¡Es muy raro! ¡Pisás sea la comida! No creo que sea la comida, Misifu. Pues yo he comido lo mismo y a mí no me ha pasado. ¡Mmm! ¡Interesante! ¿Quizás sea el agua? ¡No, Misifu! Yo misma he bebido de ahí. Entonces, ¿qué podría ser? ¡Hay algo que no me cuadra aquí! ¡Mmm! ¡No puede ser! ¡Ha sido tú! ¿Quién eres y qué has hecho? ¡Ja, ja, ja! ¡Buz, buz, 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 buz! ¡Tati, no hay tiempo que perder! ¡Misifu está en peligro! ¡Buz, buz, 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 buz! Lo que quiero, Misifu, es que casca bien para poder traer a todos los mosquitos prehistóricos a esta época y gobernar el mundo. ¡Buz, buz, 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 buz! ¡Aléjate, mosquitos! ¡Tranquilos! Un picotazo y dormirás tranquilamente. Ahora, dale el casca bien. No dejaré que le hagas algo a mi amigo. ¡Vuelve a tu época! ¡Misifu! ¡Esto va a doler! ¡Dejen paz a nuestros amigos! ¡Rayo minimizador! ¡No vuelvas a desaparecer nunca, Misifu! ¡Te he echado mucho de menos! ¡Pero Tati, sí te avisé! ¡Muchas gracias, muchas gracias por salvarnos! Se coló por esa brecha y no nos dimos cuenta. ¡Menos mal que ustedes nos han ayudado! ¡Gracias, chicos! ¡De nada! ¡Me encanta! ¡Es alucinante! ¡Es genial! ¡Me alegro que les guste, chicos! ¡Ya pueden subir! ¡Qué emoción! ¡Ay, qué miedo, Lilith! ¡Tranquilo, Mosquito! ¡No tienes nada que temer! ¿Qué crees que será el primero en aparecer? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién osa despertarme de mi sueño? ¡Ah! ¡Qué susto! ¡No quiero mirar! ¡No quiero mirar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero si es el Conde Drácula! ¡Soy tu fan number one! ¡Ay, uy, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lily, haznos una foto con él! ¡Ajá! ¡Diga! ¡Patata! ¡Patata! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Qué pena! ¡Yo quería pedirle un autógrafo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Qué perrito tan bonito! ¡Se parece a Perruno! ¿Quién quiere un huesito? ¿Quién quiere un huesito? ¡Mira lo que le han hecho mis preciosos coimillos! Ya me un chinchón. ¡Y yo apenas puedo ver! ¡Lo siento, chicos! ¡Lo siento! ¡Y si fue esto me da miedo! ¡A mí también! ¡Y a nosotros! ¡Aborrita! ¡Ahí ya! ¡Tranquilos, niños! ¡Yo los protejo! ¡Oh! ¡Ánimo, princesa mía! ¡Guau! 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 ¡Zombie, ¡es tu turno! ¡Tranquilo, zombie! ¡Con esta armadura no te pasará nada! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡Qué divertido ha sido! ¡Ja, ja, ja! Chicos, no se han portado muy bien con mis amigos Lo sentimos mucho Están preparados para entrar al pasaje del terror ¡Muy bien hecho, Momia! ¡Al final se han asustado! ¡Felicidades! ¡Nadie! Pitín, el pequeño conejo, no se asustó del enorme dinosaurio que se lo quería comer Al contrario, sentía curiosidad por saber cómo había llegado aquel dinosaurio hasta allí ¡Oye, dinosaurio! ¿Puedo hacerte una pregunta? Preguntó el conejo y el dinosaurio lo miró extrañado mientras asentía con la cabeza ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¡No lo sé! ¡No me acuerdo! Respondió el dinosaurio pensativo ¡Tati! ¿Qué te parece si vamos a la piscina? ¡Tati! ¿Misifu? ¿Qué pasa? ¿Quieres ir a nadar? No, gracias, Misifu Prefiero seguir leyendo este libro que es súper interesante ¿De qué se trata? De un dinosaurio que viaja en el tiempo y se encuentra con un conejo que le quiere ayudar No entiendo cómo te puede gustar tanto leer, Tati Porque es súper divertido, Misifu Ahora estoy súper intrigada con lo que sucederá ¿Podrá regresar el dinosaurio a su casa? ¿Se comerá el pobre conejito o se harán amigos? ¡No sé, Tati! ¡No sé! Misifu, ¿sabes lo que es un libro? ¡Claro que lo sé! Un libro son muchas páginas juntas con un montón de palabras escritas en él No, Misifu Un libro es un tesoro ¿Un tesoro? Ajá Sí, sí, mi querido amigo Un libro es capaz de hacerte reír De hacerte llorar De enamorarte ¿Ah? ¿Ah? Un libro es capaz de hacerte soñar Te hace vivir miles de aventuras, Misifu Los libros son mágicos Deberías de leer alguno Así lo entenderías ¿Pero qué libro crees que me gustaría? Mmm... Hay muchos estilos diferentes Pero ya sé ¡Ja! ¡Wow, Tati! ¡Cuántos libros! ¿Te los has leído todos? Sí, y me han encantado Mira este de aquí Es de risa En él podrás encontrar un montón de historias divertidas o chistes ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¿Qué más estilos de libros hay? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡De amor! ¡No! ¡No! ¡Eso no me interesa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Creo que me gustará ese libro Es cierto, Missy Fu Seguro que te gusta Además, a mí se me da muy bien resolver misterios ¡Ay! ¡Qué raro! ¿Dónde se ha breído el sol? ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! 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 ¡Sáquenme en la vida! ¡Yo también, Missy Fu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lili! ¡También existen los libros de terror! ¡Oh! ¡Será mejor que no lea ese estilo de libros! Porque si no, no dormiré en la noche ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, chicos! ¡Muchas gracias, Tati, por dejarme el libro de Leonardo da Vinci! ¡Me ha encantado! ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Tabi qué? ¿Es un aventurero? Leonardo da Vinci fue un pintor, escultor, inventor italiano el cual realizó muchísimas obras importantes como la Mona Lisa Es una biografía donde puedes leer sobre la vida de diferentes personas como por ejemplo Salvador Dalí un pintor de bigotes grandes que hacía unos cuadros muy curiosos ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Verdad que sí? ¡Leer es súper divertido! ¡Voy a comenzar a leer a partir de hoy! ¡Es una idea genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Misifu, es hora de ir a dormir ¡Misifu! ¡Ya es hora de ir a dormir! ¡Déjame leer un ratito más, Porfi! ¿Ah? ¡Oh! ¡Ah! ¡Nati! ¡Socorro! ¡Quiero bajar de aquí! ¡Esto está muy alto! ¡Ja, ja, ja! Tranquila, Tati ¡Pronto bajaremos! ¡Verás que es divertido! ¡Ánimo, hermanita! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Muah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Yupi! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ha sido súper emocionante! ¡Nyum, nyum, nyum! ¿Les ha gustado? ¡Ah! ¡Ha sido genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se quiere subir otra vez? ¡No! ¿Y tú, Mr. Money? No, gracias, Lily. Pero vayamos a la atracción de las donas rápidas. Es súper divertida y Perruno nos está esperando allí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué nervios! ¡Ya es nuestro turno y tenemos que montarnos rápido! ¡Porque la barquita no se detiene para que subamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Vamos, Lily! ¡Vamos, Lily! ¿No les parece que esto va muy rápido? ¡Así es más divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Una cascada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué se está moviendo tu voz? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ha sido súper divertida y refrescante! ¿Dónde vamos ahora? ¡Guau! ¡Hay muchísimas atracciones! ¡Creo que esta puede ser divertida! ¡Parece un barco pirata! ¡Vamos! ¡Yupi! ¡Yujuu! ¡Yupi! ¡No pienso bajarme de aquí nunca! ¡Yo tampoco! ¡Yujuu! ¡Hola, mosquito! ¡Ahoy, yumetes! ¡Deben colocarse este gorro de pirata para poder subir a bordo del barco pirata! ¡A la de tres digan, ¡Ahoy! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahoy! ¡Guau! ¡Era una cámara mágica! ¡Yupi! 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 ¡Abuelita! ¿No bajan? ¡No, Lily! ¡Es que ya nos hemos montado en todas las atracciones del parque! ¡Y esta es sin duda la que más nos gusta! ¡Wiii! ¡Ya! ¡Qué divertido! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¿Y ahora a qué atracción podemos ir? ¡Ah! Hay tantas que es difícil elegir una. ¡Esta montaña rusa es muy divertida! ¡Se las recomiendo! ¡Gracias mosquito! ¿Quién quiere ir a la montaña rusa? ¡Yo! ¡Más animados! ¿Quién quiere ir a la montaña rusa? ¡Yo! ¡Ruthy, ya comienza! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Oh, no! ¡Me has manchado! ¡Ahora verás! ¡Prepárate, Missifu, que voy por ti! ¡Oh, no! ¡No me atraparás, Lili! ¿Qué será eso? ¡Te atrapé! ¿Qué es eso, Missifu? ¡No lo sé, Lili! ¡Un monstruo de barro! ¡Socorro! ¡Me va a atrapar! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡El monstruo me quiere comer! ¡Oh! ¡Misifu! ¡Fíjate bien! ¡No es un monstruo! ¡Es un adorable y apachurrable elefantito bebé! ¡La, la, 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 la! ¡Un pastel cocinaré! ¡La, la, 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 la! ¡Y muy bien lo pasaré! ¡Muy bien, Lili! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¿Qué ha sido eso? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¿Hola? ¿Ah? ¿Eh? ¡Te pillé! ¡Menudo susto que me has dado, Chubasquero! ¡Creí que había alguien en casa! ¡Menos mal que no nos ha visto! ¡Tenemos que ir con más cuidado! ¡Qué raro! ¡Me ha parecido escuchar a un elefante! ¡Mmm! ¡Espera un momento! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ese cuadro está torcido! ¡Oh! ¡Ajá! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Shh! ¡Oh! ¡Shh! ¡Shh! ¡Oh! 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 ¡Tarán! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Siguiente paso! ¡Hay que trepar por las escaleras! ¿Están listos? ¡Sí, Missy Foo! ¡Prr! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ja! 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 ¡Da da 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 da! ¡Muy bien! Ahora le añadiré el plátano cortadito. ¡Mmm! ¡Uy! ¡Qué raro! Si yo lo había dejado aquí. ¡Mmm! Seguro que las hormiguitas lo habrán tomado para hacer su pastel. Bueno, no pasa nada. Le pondré fresitas. ¡Mmm! ¡Ah! Voy a buscar la nata. ¡Mis fresitas! Esto no puede quedar así Si no, no podría acabar mi pastel ¿Ustedes tomaron mis fresitas y mi plátano? Entonces, si no han sido ustedes ¿Quién ha sido? Muy bien equipo, prueba superada Misifu, ¿dónde está Elefanti? Pensaba que venía detrás tuyo ¡Fantasma! ¡Elefantito! ¡Elefantito! ¡Vaya problemita! ¡Muchas gracias amiga! ¿Quién llamará tan temprano? ¡Buenos días Mr. Monning! ¡Daddy! ¿Qué pasa amiga? ¿Te acuerdas que hoy te dejaba mi escoba para que la conviertas en una escoba bombera? Pues aquí la tienes Eso sí Tendrás que tener paciencia porque es un poco tremendicia ¡Ay! ¡Mi tostada! ¡Debo irme! ¡Adiós! ¡Para escobita para! ¡Aaah! 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 Tranquila bonita, tranquila ¡Toma escobita! ¡Para ver! ¿Dónde estará? ¡Aquí está! ¡Ahora te instalaré esta sirena para cuando hay una emergencia! ¡Aaah! ¡No te escapes! ¡Aaah! ¡Te atrapé! ¡Ven conmigo escobita! ¡Ya está! ¡Probemos cómo funciona! ¡Muy bien! ¡Funciona genial! Y ahora instalaremos la manguera apagafuegos. ¡Ya, escobita! ¡Uf! ¡Qué cansado estoy! ¡Uf! ¡Oh, no! ¡Qué mareo! ¡Gracias, escobita! ¡Listo! ¡Hay que ver si funciona bien! ¡Funciona genial! ¡Ahora vamos a vestirnos! A ver, a ver... Bueno, creo que esto no va así. ¡Ahora sí! ¡Lo han hecho genial! ¡Oh! ¡Pero qué guapo estoy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Probemos la escalera! ¡Empecemos! ¡Ajá! ¡Funciona bien! ¡Y ahora qué pasa! ¡Oh, no! ¡Se ha atascado! ¡Ya está! ¡Con un golpecito se arregla! ¡Socorro! ¡Aunilio! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Genial! ¡Y ahora qué hago! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Los vampiros del espacio a su servicio! ¡Mmm! ¡Es en serio! ¡Qué buena pinta, Frankie! ¡Con mermelada de tomate! ¡Mi favorita! Pues sí que te ha gustado la tostada, Drácula. ¡Mi colmillo! ¡Drácula! ¡Despierta, Drácula! ¡Despierta! ¿Y ahora qué hago? ¡Ya sé! ¡Llamaré a Momia! ¡Ya estoy aquí, amigo! ¡Creo que debería haberlo limpiado antes de venir! ¡Te encontré, Lili! ¡Qué divertido! ¡Misifu! ¡Voy por ti! ¡Sí! ¡Dati! ¡Dati! ¡Necesitamos tu ayuda! ¿Qué ha pasado, chicos? ¡A Drácula se le ha roto el colmillo! ¡Pobrecito Drácula! ¡Qué raro! ¡Ya deberían haberme descubierto! ¡Mejor será que me vaya a ver qué sucede! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Qué raro! ¡Ah! ¡Pero! ¿Qué ha pasado aquí? ¡A Drácula se le ha roto el colmillo! ¡Y yo seré su dentista! ¡Uy, uy, uy! ¡Creo que no es muy buena idea! ¡Y encima el pobre no ha desayunado! ¡Toma, Drácula! ¡No quiero! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Uy! ¡Pobre Drácula! ¡No sabe lo que le espera! ¡Drácula! ¡Tienes que comerte toda la papilla! ¡Para crecer sano y fuerte! ¡Abre la boquita que viene la sopita! ¡No quiero! ¡Ja, ja, ja! ¡Drácula! ¡Ya puedes pasar al sillón! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuánta sangre hay! ¡Tranquila, hermanita! ¡Yo te ayudo! ¡No creo que esté soyuchonado a un chigo chintiente! ¡Ya sé! ¡Limemos el otro diente! ¡Ja, ja, ja! ¡Socorro! ¡Tranquilo, Drácula! ¡Lo que podemos hacer es sacarte el otro colmillo y de esa manera mientras el ratoncito pereza traerte un regalito! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué genial! ¡Regalitos, regalitos! ¡Ayúdame, me cerró! ¡Lo que tenemos que hacer es un colmillo nuevo para Drácula! ¡Qué gran idea! ¡Ajá! ¡Miren y observen! ¡Qué bonito ha quedado el colmillo nuevo de Drácula! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si no te gusta lo arrancamos y solucionado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Misifu! Creo que será mejor que lo intentes tú. ¡Está bien! ¡Yo lo haré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Menos mal! ¡Mi colmillo está en su sitio! ¡Todo ha sido una pesadilla! ¡No, Drácula! ¡No ha sido una pesadilla! ¡Mi Sifu te ha hecho un colmillo nuevo con ayuda de Tati y Lili! ¡Muchas gracias, chicos! ¿Quieres una tostada, Drácula? ¡Socante! ¡Tati! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Me muero! ¿Qué te pasa, mi Sifu? ¡Tengo una! ¡Tengo una enfermedad! ¡Muy rara! ¿Lo ves? Tranquilo, mi Sifu. No estás enfermo y mucho menos te vas a morir. Solo tienes hipo. ¿Qué es el hipo? ¡Es el momento de aprender, mi Sifu! ¡Mira que te gusta dar clases! Mira, mi Sifu. Así somos por dentro. ¿Ves estos órganos de aquí? Son los pulmones, que es con lo que respiramos. Y este músculo de aquí se llama diafragma. Su función es la de ayudar a los pulmones con la respiración bajando y subiendo. Pero, cuando comemos muy rápido, o por ejemplo, bebemos bebidas con gas y otras cosas más, a veces el diafragma se irrita y baja demasiado deprisa, haciendo que nos entre aire de golpe y comience el hipo. ¡Hip! ¡Entonces! ¿No es peligroso? A ver, mi Sifu. Mientras no pasen dos días, no hay por qué ir al médico. ¿Dos días? ¡Yo no quiero estar tanto tiempo! ¡Hip! 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 ¿Cuándo te empezó el hipo, mi Sifu? ¡Hm! ¡Hace cinco minutos! Entonces no hay por qué preocuparse todavía. Ahora buscaremos la solución. ¡Ajá! A ver, Tati, que yo no tengo sed. ¡Tengo hipo! Ya lo sé, mi Sifu. Pero una de las soluciones que hay para hacer desaparecer el hipo es intentar beber agua por el otro lado del vaso. ¡Hip! Tati, el hipo sigue. ¡Hip! 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 ¡Aquí! Pero ahora... ¡Hip! 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 No pasa nada, mi Sifu. Vamos a por la siguiente solución. Aguanta el aire por diez segundos. Eso va a hacer que es imposible. Me ahogaría. ¡Dame otra solución! ¡Ya sé! ¡Hm! ¡Dale un mordisco! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Miau! ¡Mmm! ¡Parece que ha funcionado! ¡Pip! ¡Pip! ¡Pues va a ser que no! ¡Pip! ¡Pip! Vaya, Misifu, no quería tener que llegar a esto. Pero no queda más remedio. ¡Miau! ¡Miau! Misifu, ¿cómo te encuentras? ¡Con mucho miedo! Pero, ¿y el hipo? ¡Ah! 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 ¡Tati, me has curado! ¡Ya no tengo hipo! ¡Pero vaya susto me has dado! A veces un buen susto es la solución para curar el hipo. ¿Qué te pasa, Misifu? ¡Voy a llamar a emergencias! ¡Miau! ¡No me encuentro bien! ¡Tú tranquilo, Misifu! ¡Tranquilo! ¡Pobrecito! ¡Miau! 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 ¡Cuidado, que me encuentro mal! ¡Miau! ¡Deprisa, Tati! ¡Miau! 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 ¡Misifu, gatito bonito! ¡Ya voy a curarte! Tati, ¿es normal que a Misifu le cambie el color de la cara? ¡Ay, pero qué le está pasando! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Uf! ¡Está ardiendo! ¡Y comienza a desvariar por la fiebre! ¿Qué haremos? ¿Puedes ir a buscar a la abuelita? ¡Seguro que ella tiene la solución! ¡Voy corriendo! ¡No te preocupes, hermanita! ¡La doctora Lily ya está aquí! ¡Menos mal, Lily! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Tarán! A ver, a ver... ¡Ajá! ¡Aaah! ¡Uy, Misifu! ¡A ver! ¡Ah, qué raro! ¡No escucho nada! ¡Hermanita, será mejor que te sientes! ¿Qué tiene, Lily? ¡Ay, no! ¿Es muy grave? Pues... La verdad es que tengo que darte una mala noticia. ¡Comienza, Lily! Y... Pues... La verdad no sé cómo decírtelo. No tengo ni idea de lo que le pasa. ¿Qué? ¡Misifu, amigo mío! ¡Aguanta que ya llegué para salvarte! ¡Ya estamos aquí! ¡Traigo todas mis pociones mágicas! ¡Y yo a mi fiel muñeca para cuidarte! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Mmm! ¡Esperemos que funcione! ¡Mmm! ¡Abuelita! ¿Qué pasa? ¡Vaya! Parece que la poción no le hace mejorar. Al contrario, ha empeorado. Ahora tiene fiebre. ¡Tranquila, abuelita! ¡Si la fiebre ya la tenía! ¡No se preocupen! La enfermera Lily sabe cómo se baja la fiebre. ¡Y yo la ayudaré! ¡Tranquila, Lily! El hielo le curará el chicho. ¡Parece que tiene un poquito de frío, ¿no? ¡Así le bajará antes la fiebre! ¡Pisifu! ¡Aquí te traigo una sopa calentita! ¡Por todos los conejos del mundo mundial! ¿Qué están haciendo? ¡Darle un baño de agua fresquita para que le baje la fiebre! ¡Ay, chicos! ¡Así no se baja la fiebre! ¡Tati, Tati! ¡La gran fuente mágica se ha estrofiado! ¡Tienes que hacer algo, por favor! ¡Vaya! ¡Ahora todo tiene sentido! Si la fuente no funciona, el mundo del mago estará en problemas. Y es por eso que las mascotas de las brujitas también. ¡Perruno! ¡Ay, perruno! ¡Tranquila, abuelita! ¡Lo solucionaremos! ¡Vamos, Tati! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ajá! ¡Socorro! ¡Que alguien cierre la nevera y que se lleve a los pingüinos a otra parte! ¡Oh! ¡Pero qué princesa tan bella ha venido a salvarme! ¡Tanquila, Tati! ¡Es por la fiebre! ¡Cuando arreglemos la fuente, todo volverá a su normalidad! ¡Y el gran mago también! ¡Así que vayamos en busca de la fuente y solucionemos el problema! ¡No me dejen solo! ¡No te preocupes, gran mago! ¡Yo cuidaré de ti! ¡Lily! ¿Ya conoces a mis amigos los pingüinos? ¡Oh! ¡Guau! ¡Mira! ¡Guau! ¡Mira! ¡Oh! ¡Lluvia de caramelos! ¡Yupi! ¡Ahí está la casa del gran mago! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Tati! ¡No hay tiempo que perder! ¡Oh! ¡Tati! ¡Hay que limpiar el filtro que se encuentra en el fondo de la fuente! ¿Y por qué no lo echamos a la suerte, abuelita? ¡Porfi! ¡Tati! Es que acabo de ir a la peluquería y no quiero que se me estropee el peinado ¡Porfa! Mientras aprovecho y me tomo un selfie ¡Está bien! ¡Iré yo! ¡Yay! ¡Vamos, Tati! ¡Tú puedes! Aquí no podrás hacer daño a nadie ¡Eso! ¡Muy bien, Tati! Ahora vuelve a casa para comprobar que Misifu y Perruno hayan mejorado Yo me quedaré aquí para comprobar que todo está bien ¡Qué susto! ¡Misifu, Perruno! ¡Qué alegría que estén bien! ¡Tati! ¡Bienvenidos a la carrera anual de globos! En el globo de color azul el equipo formado por Tati y el gran mago ¡Ay, Tati! ¡Qué emoción! En el globo amarillo el equipo formado por Lili y Perruno ¿Te gustaría tomar más de Lili? ¡Sí! ¡Por favor, Perruno! ¡Vaya, vaya! Parece ser que en el equipo amarillo no están nerviosos por comenzar la carrera Ya veo, Mosquito Forman un equipo de lo más peculiar Y dinos, Mosquito ¿Quiénes son los participantes del equipo rojo? ¡Son Mr. Bonin y Misifu! ¡Genial! Hoy es el viento perfecto para ganar la carrera ¡Misifu! ¿Puedes explicarnos por qué inflas un flotador? Lo inflo por si el globo se desinfla Pero los flotadores son para el agua, Misifu ¡Vaya! Parece que Misifu ha tenido otra idea ¡Así es, abuelita! ¡Así es! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tati! ¿Qué vamos a hacer? Nos van a ganar No sé, Gran Mago ¿Por qué no avanzamos? ¿Una galletita? Mosquito Parece ser que el equipo de color azul tiene problemas ¡Así es, abuelita! ¡Se han olvidado de desatar la cuerda! ¡Les ayudaré! ¡Sí! 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 Gran Mago ¿Por dónde tenemos que ir? Un momento que lo mire en el mapa ¡Ups! ¡Tati! Creo que es hacia la izquierda ¡Socorro! Tranquilo, Misifu ¡Yo te salvo! ¿Y ahora? ¿Qué es eso, Mr. Money? Es mi nuevo invento Es un mini robot el cual aspira todo lo que le pidas ¡Guau! Robotic Necesitamos que aspires todos estos globos ¿Puedes hacerlo? Globos Globos Yo aspirar Globos Globos ¡Muy bien, Robotic! Aspirar 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Más globos! ¡Más globos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Tuturú! ¡El fin amarillo al rescate! ¡Ja! ¡Ja! ¡Halten la cuerda a su globo! ¡Ja! Y mientras Perruno distrae a la bañita deben cruzar por la cuerda hasta llegar a nuestro globo ¡Muy bien! Cierra tus ojitos Dormir es divertido Soñar con aventuras sin igual ¡Ja, ja, ja! Ya se ha dormido ¡Feliz suelo, Saraguita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oah! ¡Uah! ¡Uah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Socorro! ¡Perruno, Lily, ayuda! ¡Equipo Amarillo al rescate! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya veo, mosquito! Parece ser que el último equipo que ha salido ha sido el primero en llegar ¡Felicidades a Lili y Perú!